¡Vamos! No se llena que vivimos, no hay cualquier disimulación. No se llena que vivimos, vamos a ser rodeados. Hoy en el lugar de nuestro ambiente, no hay manera de decir que no hay paquete. No se llena que vivimos, no hay cualquier disimulación. No se llena que vivimos, no hay cualquier disimulación.